Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de pasar al tema de la interfaz, importantísimo que veamos lo siguiente. Estamos en la sección de desarrolladores, ¿no? Mercadopago.com, en este caso punto AR de Argentina, barra Developers. Aquí nosotros vamos a tener las aplicaciones que hemos creado. Podemos también crear una nueva aplicación. Las aplicaciones son las que nos entregan las credenciales, el token y el access key. Si hasta ahora no estás utilizando tu token y tu access key de producción, te recomiendo que lo utilices. ¿Por qué? Porque el de test no te genera registros de pagos. Y eso es importante. Cuando tú haces un pago, cuando utilizas los token y los key de producción, ya se te genera un pago. Mira, por ejemplo, aquí vemos pago de prueba, que fue el que yo hice, ¿sí? Haciendo test. Y, bueno, marca, realmente marca el banco del cobro emisor, simplemente porque utilizamos una tarjeta de prueba, ¿no? Se hubiese pagado con una tarjeta real. En este caso ya funciona. Simplemente eso, ¿no? Si no utilizas los token de producción, esto no se va a generar. Va a ser todo correcto, pero no se va a reflejar el cobro. Listo. Dicho eso, nos vamos a ir a Flutter Flow. Con la indicación que te estoy dando, tú vas a cambiar. De estas tres llamadas, vas a cambiar en respuestas y test. Aquí. Tu public key. Y también vas a cambiar por aquí tu access token. En la siguiente llamada vas a utilizar el access token de producción. Y de la misma manera, por acá, access token de producción. Sí, no de test. Aquí mira que tengo que cambiarlo. Dicho eso, ya tenemos todo lo que involucra a la parte del backend, de la parte trasera de la aplicación. Vamos a la parte de adelante. En este caso, yo ya me he adelantado y tengo cubiertas las tres páginas que necesitamos. Para que nuestra aplicación funcione, necesitamos una página de detalles de pago, la cual debería remarcarnos justamente eso. ¿Qué es lo que voy a pagar? Y simplemente eso y un botón. Por ejemplo, en este caso, puedes agregar más opciones como fees y demás, cobros extras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, yo simplemente estoy utilizando una plantilla, la cual sé que tiene un monto. Y ese monto, la verdad, que lo estoy sacando desde una variable de estado que sería 2000 para nuestro ejemplo. Cuando hacemos esto, tengo este botón, el cual nos lleva a una siguiente página. No hace nada más que llevarnos a una siguiente página. ¿Quieres ver? Aquí, yo voy a añadir la acción, navigate, y quiero que me lleve a la página de pagar ahora. Vamos a llevarlo. Pagar ahora. ¿Perfecto? Listo. Sería esta página que ves aquí. Es la siguiente página que vamos a utilizar. ¿Por qué quiero esta página? Porque aquí yo tengo un formulario el cual va a comenzar el proceso de pago. Aquí yo voy a poner los datos de la tarjeta. Entonces, nosotros podemos aquí, si te parece, enviar el parámetro de el monto. el monto a pagar. Esto sería de tipo doble. ¿Sí? Por defecto vamos a decir que sea cero. Confirmar. Genial. Entonces, vamos a enviar ese monto desde una variable. Y en mi caso esa variable es un upstate monto. En tu caso, esto ya vendrá desde, no sé, el cálculo de la sumatoria de los productos que tengas en tu orden. ¿Sí? Espero que eso quede claro porque aquí te estoy dando el concepto de cómo hacer el cobro. No te estoy enseñando todo el proceso para hacer el pago. Eso puedes verlo en otros videos o más a detalle en el curso que tenemos de Flareflow. Genial. Entonces, clicamos aquí, enviamos el monto y nos dirigimos a la siguiente página. En esta página yo tengo la siguiente información. Esto es un formulario. ¿Sí? Tenemos el nombre. Aquí yo he puesto por defecto un valor inicial. Tenemos también un número de tarjeta. Que este número de tarjeta es una tarjeta de prueba. ¿Cómo sé esa tarjeta? Nos vamos a Google y buscamos tarjetas de prueba o nos vamos a documentación. Checkout Pro, tarjetas de prueba. Entonces, aquí tenemos algunas que podemos probar. También podemos enviar estados de pago, pero nosotros ahora simplemente vamos a trabajar con esta opción de aquí. Entonces, también podemos enviar esto, importante, a Pro, para que apruebe el pago. Estando aquí, también tenemos un espacio para añadir el mes y el año y el código de seguridad. Perfecto. Una vez que tenemos eso, yo voy a clicar aquí en Pay, Pay Now, Pagar. Vamos a añadir las acciones. Abrimos esto para tener un poco más de espacio. Y la primera acción que yo voy a añadir, y ya lo vimos contigo, el paso a paso, es una llamada de API. Esa llamada de API va a ser nuestra llamada para generar el token de la tarjeta de mercado pago. Añadimos las variables que nos piden completar todas estas. Y para nuestro caso en específico, por ejemplo, el public key y el access token, lo acabamos de ver desde la sección de desarrolladores. Sí, lo hemos trabajado contigo antes. Luego tenemos el nombre de la tarjeta. En este caso, puedes añadir un nombre o puedes añadir APRO. A ver, hagámoslo bien. APRO. ¿Por qué APRO? Porque para test, donde estamos ahora, para test, esto significa que nosotros vamos a poder hacer que la tarjeta tenga un pago aprobado. ¿Ok? Después de esto, tenemos el número de la tarjeta. Vas a irte nuevamente a pagos a las tarjetas de prueba. Te vas a copiar cualquiera de estos. Puedes pegarte este número, pero importante. En FLIRFLOW lo pegas, ¿sí? Y quitas los espacios. Nuevamente, es lo mismo que ya vimos cuando hicimos los test en el video pasado. No tiene que haber espacios. Genial. en la sección de expiración del mes, aquí vas a añadir un mes, puede ser de 1 a 12. Y luego, en el año, aquí, importante, tienes que añadir todos los 4 dígitos. 2025. ¿Sí? Esos valores, incluso aquí en tarjetas de prueba, bueno, ya te los marca. El mes es 11 y el año 2025. Así está con dos dígitos, pero tú lo tienes que poner con los 4. Y el código de seguridad 123. Tenemos eso, código de seguridad 123. Luego tenemos la identificación del cliente, en este caso es TNI, también lo puedes obviar, y por último el número de identificación del DNI o carnet de identidad. Genial, ese también es opcional. Cuando tengas esto, aquí, te invito a que añadas un elemento de snack bar o algún tipo de notificación, porque en este lado, o sea, si la llamada no es exitosa, si algo falla, bueno, ya sabrás o ya informarás al usuario de que algo falló en la generación del token, por ejemplo. lo puedes añadir aquí, fallo, y lo puedo llamar fallo1. Genial, una vez esto, vamos a irnos a la siguiente sección, que es la de acá. Si todo es exitoso, yo quiero añadir una siguiente llamada, API code. Esta siguiente llamada es, adivina, la generación de un pago, porque ya tenemos el token. Vas a añadir todas las variables, todas estas variables, ¿sí? Y, bueno, voy a ir un poco rápido, añades tu access token, añades descripción, es requerido, añades también, como requeridos, el token, es importantísimo que lo tengas. Vas a añadir también el primer nombre, el segundo nombre, que es el apellido, y el email. ¿Sí? Pero el siguiente campo es, disculpa, transacción, el monto de transacción. Ahora sí, viene todo lo demás. Viene toda la información del usuario. Yo añadiría el primer nombre, el apellido, y el email. Después de eso, ya puedes añadir ciudad, barrio, calles, porque estos son no requeridos, son campos opcionales. Igual este Federal Unit. Genial. Entonces, hecho eso, ¿sí? Y nuevamente, te digo, esto es lo mismo que ya hicimos en la parte de API Calls, en pruebas. Hecho eso, lo siguiente que va a pasar es que aquí, si el pago es exitoso, tú lleves al usuario a una siguiente página. Lo voy a poner aquí, Navigate. Nos vamos a ir hacia la página de éxito. ¿Sí? Tenemos una página de éxito y aquí lo único que vamos a indicar al usuario es que, ok, todo fue correcto. Si no, vamos a añadir un elemento como este. Copy Action, Pegar Acción. Este va a ser el fallo número 2. Ojo, esto también puede ser dinámico, es decir, yo puedo indicar cuál es el fallo basado en la respuesta que nos entrega esta llamada de API. Pero para nuestro caso, vamos a decir que no se pudo procesar el pago. Punto. Con esta configuración, ¿sí? En este punto, aquí ya se hace el pago. Tenemos otra llamada de API, pero antes de saltarme a eso, vamos a irnos acá, esta es mi página de éxito. Aquí tú puedes enviarle también el monto que se pagó, puedes enviar el número de los cuatro dígitos de la tarjeta, los últimos, que eso te lo entrega Mercado Pago y también puedes enviar el, bueno, esto es siendo redundante, pero es el monto. Genial, con esas tres páginas tú logras todo el proceso de pago. Ahora, te decía que también tenemos una siguiente llamada, nos vamos a ir acá, la tercera llamada es obtener información de la factura. Esta es opcional, la vimos en el video pasado, entonces, yo no la voy a configurar porque no veo que es necesaria en el flujo, por ahora, puede ser relevante cuando tú quieras obtener información de un pago que se hizo previamente. Una vez que configuras todo como te lo acabo de enseñar, lo que tendrías sería ver la información o bueno, poder hacer el proceso de pagos, tú vas a poder generar pagos y los vas a poder detectar acá. Nuevamente, utiliza el API key, el access token, el key de producción, no de test porque si no, no se visualiza acá. Es importante que tengas eso en cuenta. Perfecto. Llegado hasta aquí, tal vez tú tengas dudas, preguntas, comentarios que hacer porque quieres integrar tal vez suscripciones o quieres integrar tal vez una pasarela diferente o una funcionalidad de tener stock. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues en ese caso te recomiendo buscar ayuda. Lo primero es puedes ir a la comunidad oficial de Flareflow, incluso aquí voy a poner un post que hable de los pasos que te acabo de enseñar en esta serie de videos y puedes buscar ayuda entre otros miembros, ¿sí? Desde la comunidad oficial. La segunda cosa que puedes hacer es unirte a nuestro curso de Flareflow que realmente esto ya no es solo un curso, es una comunidad, ¿sí? Porque tenemos hay muchas muchas otras funciones. Por ejemplo, tenemos este grupo de comunidad de Flareflow que básicamente nos ayudamos y aquí hablamos de todos los temas que tengamos dudas entre los alumnos del curso. Entonces, aquí te voy a ayudar yo personalmente. Por último, también puedes agendar directamente conmigo y eso lo haces desde la siguiente página el sin código de contacto que tienes la información acá debajo. Entonces, puedes agendar una cita conmigo y vemos el caso específico o la necesidad de tu aplicación. Dicho todo eso, espero que puedas utilizar esto para tus aplicaciones que sean más robustas, más potentes y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.